¡Hola gente! Soy Gamer Torpedia y aquí estamos con un nuevo vídeo del Silent Hill 3 HD Collector y tengo que decir que estoy muy muy enganchada con este juego, me está gustando muchísimo y nada, vamos a ir hacia la puerta que vemos al lado del ascensor porque es la única que me falta por ver si no puedo ir por ahí, pues no sé qué haré, así que venga, hay muchos bichos por aquí vale, vamos a ver, para no perderme vale, ahora a la izquierda, que claro, con tanta gente como para mirar algo bien aquí no, está aquí la puerta vale, pues ahora oficialmente no tengo ni idea de dónde tengo que ir pero si en el mapa no había ninguna puerta bueno tío, a lo mejor ahora también puedo entrar en el otro lado Jesús, como para fiarme al oído del mapa encima ya me están sonando los latiditos vale, estoy alucinando, lo digo en serio es que no sé, no tiene ningún sentido, no había una puerta ahora tengo que ir por las paredes también pues nada, llevo media hora aquí dando ya vueltas es un poco extraño ¿esto que es una escuela? ¿qué es esto? estación más rara ah vale, que eso es una ventana del techo cuelgo una escalera aunque me suba la mesa y estiro el brazo no puedo alcanzarla si tuviese algo largo para cogerla ya empezamos con las tonterías vale, tenemos la percha pero no vamos a usarla todavía vamos a mirar qué hay en esta habitación nada, vale, pues vamos a usar la percha a ver sí, yo creo que ahora no, aquí Jesús, en serio, llevo un montón que pérdida de tiempo llevo tiempo ahí dando vueltas que no había ninguna puerta en el mapa no tiene sentido antes de pasar por la puerta vamos a ver si aún arriesgándome a morir que es lo que va a pasar seguramente vamos a ver si en frente también se abre mágicamente no, aquí no hay magia para nada pues nada por lo menos me quedé ya tranquila eso fue una campana ahora Jesús, que raro que raro es todo que raro es todo en este juego más raro de lo normal quiero decir ah, mi hijo ahora estoy en el segundo piso y ese rayón ahí porque no puedo pasar por esa zona claro, me haría pupita ¿por qué habría algo así aquí? esto no es un hospital ah, sí esperemos que no se convierta en uno por favor rota rota vale, y aquí me pareció ir algo no sé, ya estoy toda paranoica ¿se puede entrar? pues entremos ¿podré matarlos así? ¿podré matarlos así? no, me parece que voy a tener que usar el arma vale, el remate sí para ahorrar un poquito lo sea ya está ya hemos acabado de hacer el imbécil ¿estamos más tranquilos? parece ser que sí parece ser que sí vale, y aquí hay otra puerta ¿qué? un montón de magniquis desmembrados qué bonito todo precioso el sitio ay, sí un esto de bebida isotónica isotónica creo que en balas para pistolas nada no hay nada en la sucia caja de cartón la sucia caja de cartón pareció ver algo brillar aquí vamos a ver si encontramos otro chalet con antibalas esta tienda suele tener cosas muy bonitas pero ahora todo está destrozado como si hubiesen pasado años lo que tiene que cambiar de dimensión esto creo que es un probador en el suelo del camerino hay un brazo y un torso de maniquí el camerino puedo coger otra percha por si la mosca no hay nada en la sucia caja de cartón y esto se puede abrir está abierto y con que lo abrí bueno, vamos a mirar primero que había que había afuera porque había algo en una especie de mostrador sí, aquí no puedo ver nada no puedo oír nada me pregunto qué era eso creo que ha oído alguien decir papá y yo creo que era Cheryl en el primer juego ay, mira qué bonito un punto de guardado y aquí no me dicen nada aburrida vale, ¿y esto a dónde lleva? vale, es otra habitación lleva al mismo pasillo que la otra habitación vale, voy a salir un momento porque quiero obsesionarme de que por aquí no se puede ir ¿por qué habría algo así aquí? esto no es un hospital que me mato, que me mato que para mí que me puedo caer vámonos vale, creo que me puedo caer sí, sí tengo que recordar que esto no es Silent Hill 1 ¿y esto qué es? tengo una nuez aquí es donde estaba la nuez ya ¿y para qué quiero yo una nuez? ¿examinar? dentro vibra algo pero no puedo abrirla solo con las manos no puedo usar las llaves yo he abierto nueces con llaves en fin pues nada tengo una nuez si me da hambre puedo ponerme en plan ardilla y comérmela menos en nada el cristal de escaparate está roto y está totalmente vacío mala suerte la última vez que vine aquí había un bonito anillo de plata quería alajarlo por eso hice lo de mala suerte tonta vale, no me voy a subir todavía al ascensor porque aquí los ascensores por lo visto funcionan de vez en cuando un señor de los grandes no me gusta esa gente vale esto estará abierto ah no ay hijo de tu madre levántate 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 quita, quita, quita de verdad así no se puede mirar nada así es que no se puede mirar nada de verdad ya me están sonando los latidos del corazón otra vez si es que no duro no duro nada ven a la sucia caja de cartón porque la tienes que llamar sucia la pobre caja de cartón ni que desentonara con el estilo de todo yo he estado aquí aquí fue por donde vine ah amigo vale, vale pues nada hay que salir no quiero no me apetece vale y tengo que ir a la izquierda que noto memoria tengo que mirar el mapa todo el rato no puedo evitarlo no sé no sé que me dijo es que no puedo leer nada con este señor aquí ah que bien vale, espera de hecho aquí hay una puerta que no había mirado pero que estaba cerrada vale, por lo menos tengo el camino este despejadito por aquí y ahora a ver si puedo bajar o subir por las escaleras vale la de esa planta no he mirado nada y en la primera planta ya he estado vamos a ver que hay por aquí que hubo por los latidos del corazón en el mando en serio me mato vale, no hay nada por aquí vámonos a la tercera planta pues vale, vamos a subir para como digo siempre vamos a subir para arriba que no es lo mismo que bajar para abajo estaba como vibrando un poco la tía a ver si se me va a trabar ahora el juego sé que está movidita la planta esta y puedo entrar que churro oye que cuco el restaurante me gusta me pareció brillar algo que es esto perro a la brasa quien demonio haría algo así un coreano que ojo yo no estoy en contra de comer perro y sobre todo quien demonio lo comería hay algo en el estómago del perro tengo una llave caliente donde yo caliente ríase la gente solo un perro frito no debería dejar que se me afectase no dice un vaso de vino normal no hay razón para llevárselo vamos a examinar la llave y lo que digo es verdad yo no creo que esté mal comer carne de perro porque me parece hipócrita decir que está mal comer carne de perro pero luego está bien comer carne de cerdo que son hasta más inteligentes que los perros la llave que asco vale ay a lo mejor abre la puerta del otro piso la que estaba cerrada puede ser puede ser yo me tiraba por la ventana los dos clarísimos o la rompí y me ponía a gritar como una loca en serio que no entiendo a los americanos tienen un aguante ¿qué dice? el puchero despido no lo repugnante será mejor que me mantenga apartada no estoy aquí ni bebida isotónica que me van a hacer mucha falta y las botellas de vino la verdad es que no me apetece comer y beber cosas es una realidad alternativa está claro está claro cerrado hasta rato y no puedo abrir la puerta vale pues nos piramos entonces qué pena con lo tranquilito que es salvar vale y ahora voy a hacia la derecha hola compañero ay dios y esto joder es que no puedo leer levántate no se levanta no se levanta es tonta vale vamos a por el botiquín y creo que voy a tener que matar a esta gente tío cuántos son ah muy bien al aire ay no con la presión de verdad no se muere no se muere me mata corre 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 me cago en todo corre joder es que no no hay manera no hay manera no hay manera vale suministro aquí está recargando muy bien recarga recarga bonita recarga si tenemos tiempo estás muerto estás muerto cáchalo toma toma asqueroso te gusta pegarme ¿verdad? te gusta pegar a la gente pégame ahora si sigo yendo algo por algún lado da igual me voy a tomar una bebidita de estas isotónicas jesús voy a coger lo que cogí antes como ahora se haya regenerado lo que no sé es lo que está haciendo ese ruido vale por ahí no puedo pasar por la derecha supongo que tampoco pero vamos a leer esto ahora que está literal supuestamente tranquilo está cerrado y la puerta tiene una media luna roja y una bolladura redonda aquí hay algo escrito en el mismo color rojo acumulando el día y la noche 300 desde detrás de la puerta se oyen gritos de dolor y el destino final se ha hecho real aunque no es un principio bendito vale está apuntadito o está apuntadito a ver vamos a mirar por aquí cerrado ¿qué está haciendo ese ruido? los perros los perros que no tienen otra cosa mejor que hacer que estar comiendo por todos los pasillos ah sí se puede entrar como no me encuentro una tubería que espero encontrármela pronto me va a ir bastante mal porque el cuchillo estoy viendo que es bastante inútil está destruido esto aquí no parece que se pueda ir y por aquí estamos no parece que haya nada y este baño aquí exactamente para qué está vale vámonos de aquí que por lo menos ya sé dónde tengo que ir por aquí intenté ir no vale pues ahora vamos a bajar para abajo sí redundancia ya lo sé y lo que vamos a tener que hacer es ir a la puertecita que está de aquí del centro que está marcada en rojo pero eso ya lo vamos a hacer en el siguiente capítulo porque este ya se ha alargado demasiado así que nada gente espero que el vídeo les haya gustado por lo menos que no os la haya aburrido demasiado y como siempre comenten lo que les gusta lo que no que hay tienen mucho que comentar y nos vemos en el siguiente vídeo bueno ¡Gracias! ¡Gracias!